El dirigente de CONUSI, Genaro López, reiteró que este gremio sindical mantiene su postura de que la participación de sectores representados en las mesas de diálogo no es equitativa. Piden que se involucre a otros grupos como los pueblos originarios. La cuestión de nosotros es clara, estamos planteando que eso se cierre y que se empiece un diálogo discutido con los diferentes sectores, discutiendo la metodología, quién va a ser el mediador o el facilitador, ¿verdad? Es nuestro planteamiento porque definitivamente ahí lo que se va a tratar es de imponer medidas paramétricas que van a afectar a los asegurados y la empresa privada le quiere echar mano a los 9.300 millones que tienen los cuatro programas de la CAE del Seguro Social y lógicamente esa es la institución más grande, más importante que brinda salud en el país y hay que defenderla. Aproximadamente un 47% que no han reintegrado sus puestos de trabajo, ¿verdad? Y un porcentaje de los que se han reintegrado han sido despedidos y no hay con precisión cuándo va a volver a trabajar esa cantidad de trabajadores. Y los informes que tenemos es que las empresas están contratando trabajadores extranjeros.